El ingenio azucarero Hawaii duplicará la producción de caña de azúcar de 150.000 hectáreas a 300.000 hectáreas y prevé que se genere en los próximos 5 años 20.000 fuentes de empleos. Y solo en este año invirtieron 20 millones de dólares luego de que el presidente Evo Morales haya asumido el compromiso sobre el proyecto del etanol. Sí, por supuesto. En caña se duplica. En etanol se va a multiplicar por 10. Y en azúcar también. En caña vamos a duplicar de 150 a 300.000 hectáreas. En etanol vamos a pasar de 120 millones de litros a más de 200 millones de litros en el primer año, imagínense un poco más adelante. Agroindustrial, diría que estamos iniciando una nueva era de crecimiento, ya que la industria azucarera venía estancada en los últimos 20 años, con un crecimiento muy leve, ¿verdad? Este va a ser el gran salto al crecimiento del sector agroindustrial azucarero. No, calculamos que son 20.000 nuevos empleos en los próximos 5 años.